Hola, mi nombre es Franco Rosomando, soy médico homeópata, me dedico a esta actividad desde hace aproximadamente 30 años y también a la investigación y desarrollo de sistemas florales o sistemas vibracionales. En este caso voy a hablarles sintéticamente de uno de ellos llamado el sistema de esencias de semillas. Las semillas pueden ser también motivo de preparación de esencias con extraordinarias propiedades terapéuticas tanto en la parte física como en la parte emocional y energética. No es un trabajo original mío sino pretendió y pretende ser la continuación de unos estudios que hizo el mismo Eduard Roach cuando comenzó con su investigación acerca de las esencias. Su sistema floral, el de las 38, comenzó a partir de una esencia que es Sympathiens y que precisamente es una semilla. Luego él se inclinó hacia las flores y no sabemos exactamente por qué no siguió con el estudio y la investigación de las semillas como para prepararlas en esencia. Bueno, esta es la aposta que he tomado yo y a partir de esta idea desarrollé este sistema que también tiene dos esencias y que como dije es el sistema de esencias de semillas con enormes propiedades terapéuticas tanto a nivel físico, tanto a nivel nutricional como por supuesto a nivel energético. Una de ellas por ejemplo es la semilla del ají que en latín se llama Capsicum. Es una esencia cuya semilla tiene enormes propiedades energéticas para personas que se encuentran agotadas, con falta de energía y emocionalmente deprimidas. Digamos que esa es una de las más importantes propiedades del ají. El estado de depresión, ya sea exógena o endógena y una enorme devitalización producto por ejemplo de enfermedades largas o de estrés. Otra esencia es la del maíz, cuyas propiedades se son por ejemplo en la obesidad. Esta esencia ayuda a que la persona acepte su conflicto, lo comprenda e inicia alguna o varias acciones tendientes a mejorar su estado y en el caso de hacer algún tratamiento que tenga adherencia con este tratamiento. Otra esencia muy interesante es la del damasco. que la semilla del damasco tiene muchas propiedades, una de las cuales es la de contener una vitamina que es la vitamina B17 que tiene propiedades anticancerígenas. Esto ha sido demostrado por estudios realizados en Estados Unidos y esta proteína o vitamina, mejor dicho, B17, puede aplicarse también a las personas que tienen esta enfermedad en cualquiera de sus manifestaciones. Y por supuesto que también el aspecto emocional de esta enfermedad, que en general tiene que ver con sentimientos de pérdida, sentimientos de culpa y que no solo afectan a la persona en sí, sino también a todo un grupo familiar. También tenemos otra, como el ricino, por ejemplo, que es de grandes propiedades depurativas, diríamos que es la gran esencia depurativa, física y emocional de este sistema. Otra, la llamada kolanut, que es una esencia derivada de una semilla que proviene de África y que de alguna manera simboliza la amistad y también el sentimiento de colaboración para personas que se sienten solas y que no tienen capacidad o posibilidad de integrarse socialmente de manera armoniosa. Bueno, esta es en síntesis alguna de las propiedades de este sistema. Si tenemos que establecer alguna diferencia entre las esencias florales y las esencias de semillas, podríamos decir que la semilla de por sí contiene toda la potencia de la flor y también simboliza de alguna manera todo lo que está en potencia en el organismo. Inclusive contiene las propiedades que se asemejan o se equiparan al estado embrionario del ser humano. Es decir, somos una semilla cuando comenzamos nuestra vida. Por lo cual, por esta analogía, las semillas y las esencias de semillas pueden actuar específicamente sobre aquellas memorias emocionales y físicas que ya están inscritas en nuestro estado embrionario y luego pueden aparecer en la vida en distintos momentos. De manera que, podríamos decir, las esencias de semillas actúan sobre aquellos estados o aquellas situaciones que se producen en la vida antes de la vida. Es decir, en la vida emocional. ¡Gracias! ¡Gracias!